Con el fin de tener un mayor acercamiento con los usuarios y poder resolver todas las inquietudes frente a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, Empresas Municipales viene desarrollando las jornadas denominadas Encartago con tu comunidad, en las cuales los funcionarios de todas las áreas responden inquietudes sobre reclamos y explicación de facturas, altos consumos y revisión de medidores, entre otras. El fin de semana anterior la actividad tuvo lugar en el Polideportivo del Barrio San Jerónimo, donde participaron habitantes de la comuna, dos y otros aledaños. Donde vemos que cada vez es más el número de personas que participan de esta descentralización de la empresa de todos los cartagüeños en Encartago, esto es lo que buscamos, buscamos que la comunidad pueda acceder a todos nuestros servicios de una manera descentralizada, nosotros llegar a su sitio, poder conocer de primera mano sus necesidades, sus dificultades, sus problemas y saber y priorizar, teniendo en cuenta cuáles podemos solucionar de manera inmediata, otras de manera planeada, a corto, mediano y largo plazo. Esto hace parte de este trabajo sinérgico, de esa petición del señor alcalde y presidente de la Asamblea de Accionistas de Empresas Municipales, Víctor Álvarez, que pide que tengamos más contacto con la comunidad, que podamos tener ese trabajo que verdaderamente nos compete, que es el de ser servidores públicos y estar al servicio de la comunidad. La próxima jornada será este sábado en el parque del barrio Villa del Sol de la Comuna 3, donde se llegará con los mismos servicios y otras actividades adicionales para el disfrute de los niños. Claro que sí, que aproveche la comunidad cartagüeña, que lo que buscamos es descentralizar nuestra entidad, de que ustedes sientan que sí somos de ustedes, con cada uno de nuestros servicios, que lo tienen a la mano, con un esfuerzo que hace toda la familia de Encartago, todos nuestros servidores públicos y aprovecharlo el próximo sábado en la Comuna 3 y que posiblemente estamos trabajando fuerte para tener mejores cosas, también para que disfruten los niños, etcétera, etcétera, y que la gente pueda acudir a cada uno de los servicios que estamos prestando sin ninguna excusa. Ah, es que mis hijos, los niños también, que puedan tener aquí otros servicios como Pintacaritas, vamos a mirar a ver si podemos hacer un convenio con la nueva EPS Canina que hay en la ciudad, también como para poder facilitar, vuelvo y digo, a la comunidad cartagüeña el acceso y participación de estos programas. Para invitar a toda la comunidad de la Comuna 3, para que el próximo sábado 23 de octubre asistan al parque del barrio Villa del Sol, donde estarán las empresas municipales con toda su delegación para atender las inquietudes de la comunidad. Se van a tener diferentes actividades, se va a tener la oportunidad de hacer reclamos sobre los servicios públicos, entonces en ese sentido deben llevar los documentos, los recibos, se va a tener una jornada de recreación con los niños, un Pintacaritas y peluquería gratis. Se tiene también planificado el apoyo y el acompañamiento de empresas de energía de Pereira, también para todas las inquietudes que tenga la comunidad. Se van a tener una jornada de recreación con los niños,